La casa G493 es una casa de uso temporario para una familia tipo, con un programa muy acotado de espacios integrados y flexibles que puedan ir modificando su uso en el tiempo y para realizar actividades fundamentalmente de reunión, de fin de semana, de vacaciones. Una preocupación que siempre tenemos es en este tipo de casas, en lotes de barrios privados, es la escala. En este caso la vivienda por el metraje solicitado se desarrolla solo en planta baja, pero era importante para los propietarios conservar la mayor parte de terreno disponible detrás de la casa para uso privado. Nosotros siempre tenemos miedo de que las casas queden como demasiado apretadas y que no tengan escala de llegada y que, digamos, se pierda un poco la perspectiva. Que sea de una planta facilitaba la situación, pero fue lo que nos hizo pensar un poco en los espacios de transición. Cuando se llega a la casa, que básicamente tiene una planta cuadrada, la fachada hace un movimiento en relación a la perspectiva de ingreso principal al predio que permite llevarla un poco más atrás y generar una llegada verde mucho más amplia y hacer que no quede tan volcada sobre la calle. Dado que los metros cuadrados cubiertos eran pocos en relación al lote y a las viviendas que hay en general en este lugar, entendimos que los espacios abiertos y de transición y semicubiertos que pudiéramos incorporar a la vivienda, visualmente iban a agrandar mucho los espacios interiores. Entonces, cuando se entra a la casa, se atraviesa la fachada, se entra primero a un espacio semicubierto que a la vez funciona como cochera e incorpora un patio de unas dimensiones interesantes, aproximadamente 6x6 y se entra por una fachada completamente vidriada al espacio principal de estar y luego a través de otro plano vidriado se conecta con la galería y luego con el patio. Es decir, que por una serie de espacios abiertos y semicubiertos podemos recomponer la totalidad del terreno desde la calle hasta el fondo del lote, visualmente, dadas las transparencias y las tramas logradas, que hacen que desde adentro de la vivienda yo pueda tener la totalidad del lote, pero desde afuera la visión se dificulte, logrando así cierta privacidad, que es también otro tema que en el desarrollo de viviendas en barrios privados tratamos de incorporar, que es el paisaje propio, digamos, aquel que nos permite atemperar la escala del lugar respecto de la vivienda individual. ¡Gracias!